Bueno, durante toda esta semana que está terminando y la próxima semana se está desarrollando en Bahía Blanca la tercera fiesta nacional del tango. Y ya tiene reina. Y ya tiene reina. Y es la primera vez que se elige, no solo en Bahía Blanca, sino a nivel del país y a nivel mundial. Es la primera reina a nivel mundial del tango. Nunca se eligió. Bueno. Y se eligió noche acá en Bahía. Un jurado destacado fue el... Estaba el señor de la iglesia, estaba la provincia albanés, Martita Rodríguez, Lorenzo Natali y yo. Bueno, un jurado decidió finalmente elegir a la reina del tango. Allí estuvimos. Y en este caso algo que convoca a mucha juventud porque se han citado muchas chicas, no solamente las que están esta noche presentes, sino muchas que preguntaron, que vieron si podían la posibilidad de presentarse. Y bueno, ver tanta gente joven, tantas familias que se arrimaron esta noche y que van a escuchar tango, por supuesto. Además de ver bellezas y de ver el desfile en sí y la moda, van a tener la posibilidad de escuchar talentos locales. José, la reina del tango es algo que no es solamente de Bahía Blanca. Es la única que hay a nivel país. Es la primera vez que se hace una elección de la reina del tango a nivel mundial. Es el primer experimento. Así que la chica que salga elegida tiene posibilidades de viajar. La vamos a pasear por todo el país. La verdad, un honor estar estrenando el reinado. ¿Cómo la pasaron? ¿Te sorprendí? Sí, sí. Para mí, no sé. No era un honor a mí este lugar. Cintia es mi nombre. Cintia Rodríguez. 24. Realmente tenés un look muy especial en el pelo. Y cuando todos te vimos dijimos, qué raro que se anotó en un concurso de reina del tango. Bueno, ¿viste? Se podía. Bueno, muchas gracias por todo. A disfrutar y a viajar. A disfrutar. ¿Qué te dedicas a estudiar? Estudio profesorado en artes visuales. Ya estoy cerquita de la meta final. Bueno, y la reina nacional del tango es Cintia Soledad Rodríguez, oriunda de Villalonga. Y como ella decía, estudiante de artes visuales, la primera princesa fue Brenda Soledad Pérez. Y la segunda princesa, Micaela Mendiola. 12 chicas monísimas. Pero tuvimos que elegir. ¿Fue discutida la elección? No, no fue unánime. Todos la vimos hermosa. Hay que tener ese corte de pelo. Tiene una cara y un cuerpo soñado. Ahí estuvimos entregando premios. Una noche bárbara. Realmente la pasamos muy bien. Y las actividades en la fiesta del tango siguen, porque mañana 21 a 30, un show artístico y milonga con Juan Carlos Polis y Trío, Rosana Soler, Graciela Musoto y Víctor Volpe en El Motivo, Tanguería en Branson 550. Y también mañana y a las 21 a 30, Noches de Brujas, con Gaby, la voz sensual del tango, y Florencia Albanesi en el café histórico de Avenida Colón 602. Y el domingo, a las 17, Roberto Achábal, el último cantor de Pichuco, la presentación de este libro biográfico, con un show musical además, a cargo de Omar Olea, Alberto Manzi y Juan Carlos Zecki. Esto va a ser en la confitería de la Estación Sur, el domingo a las 17 horas. Y ahí vemos el momento en que Cintia Soledad Rodríguez era coronada como primera reina nacional del tango. Y finalmente le otorgamos las flores merecidísimas a la reina nacional del tango.